A criterio del sociólogo Cirilo Otero, el aumento de asesinatos, homicidios y femicidios en lo que va de este año es una de las consecuencias de la crisis sociopolítica que vive el país. Es normal que cuando hay una crisis financiera, económica, de valores, política, social, siempre se da un estado de ánimo estresante en la sociedad y se refleja individualmente, colectivamente y de manera particular en la familia. Ahora, siempre hay algún agente social o un sector social que hace el papel de mayor efecto negativo. Por ejemplo, en este caso son las mujeres y los menores. Entonces, niñas y niños menores de edad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tenemos una sociedad machista, tenemos una sociedad tradicionalmente conservadora y su reacción es al sector más débil. Entonces, ahora yo creo que efectivamente la violencia no está solamente en las personas de la sociedad. Hay que tomarlo en cuenta. Hay violencia en el gobierno, violencia en el Estado, violencia en los aspectos jurídicos, hay violencia en las relaciones religiosas. Otero refiere que el trabajo de la Policía Nacional no está cumpliendo con garantizar la seguridad de la población. La policía sería la institución que menos debería participar en esta situación porque es una institución violenta a la orden de una dictadura. No ha sido una institución que guarde el respeto por lo que dice la ley y su reglamento interno. Ellos deben de proteger a la ciudadanía y en todo caso hacen lo contrario. Entonces, yo creo que definitivamente la policía es quien menos puede hacer. Aquí los valores, digo, los poderes fácticos son los que podrían jugar un papel importante. Entre ellos están los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias. Son las que tienen que promover que la gente reciba mensajes de calma, mensajes de serenidad frente a la crisis que estamos viviendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.